Bendito seas, bendito seas, bendito seas, Dios de la misericordia, Dios de la paz, Dios de clemencia, Rey de todos los reyes, no hay nadie más grande que todo Jesús, bendito seas, amados seas, Señor de señores, dice que cuando el pueblo se reúne a amar a Dios, suceden cosas maravillosas en medio del pueblo, bendito seas, hermano, porque el Señor te ha traído para algo grande en esta tarde, quizás para regalarte una comunidad de hermanos en la que aprendas a hablar, en la que te alimentes de la palabra, en que puedas adorar a Jesucristo, el Verbo encarnado, bendito y alabado sea Jesús, alabado, bendecido y ensalzado seas, te amo Jesús, te amo, te amo Jesús, te amo, gloria y alabanza a tu santo nombre, gracias por proteger a nuestra patria.